Hola que tal mi gente, yo soy David Bueno, pero yo he visto por las redes sociales Que tienen esa foto viral regada por todos lados Pero que paso, aquí les voy a poner esa foto Dios mio Que esta pasando en las redes sociales, Dios mio Que esta pasando en el mundo, hombre Anuel AA Anuel AA, lo que yo me pregunto es Esa novia, esa tal novia que vos tenés No se aparece a esa gemela de las peliculas Vean a esta Anuel, y esa no se aparece a esa que te pone ahí Dios mio Anuel Pero esa hembra que tenés aquí en él Dios mio Bueno, yo lo que estoy aquí, para racionar en esa parte Que esa hembra tiene abajo del pantalón Anuel Y esa hembra no tiene más hue Por lo que mira la palabra, más que vos Dios mio Anuel Vos que te metiste, yo sabía Anuel Es como cuando te metiste a la cárcel Cuando vos saliste de la cárcel, vos saliste raro Vos saliste raro Vos como que se te está mojando La canola la tenés inundada Por no decir que la tenés mojada A vos te moja la canola Anuel A vos Vos yo sé que veniste raro No, yo sé que vos estás muy rarito Anuel Anuel No creo que mi ídolo Anuel dobleate en esa vaina Anuel A vos como que te gusta tu pendejada, verdad No sé como saliste rarísimo de allá de la cárcel Anuel Pero Anuel Esa hembra que es que tiene allá Eso será como medio libre de papa Que es que tiene esa hembra allá metida o qué O tres bultos allá metido O tiene un iPhone 14 Ay Dios mio Un iPhone 14 pro más que tiene allá metido No Anuel Ve Anuel Esa hembra No aparece esa Dios mio De las películas Dos menes de los mellizos De las rubias Dios mio Anuel Bueno yo lo que digo es que Anuel dobleada Pero No hubo otra No hubo otra Anuel No hubo otra mujer más buena que esa O sea yo no sé tu gusto Yo creo que Yo que sepa Vos y ni te dije Manquín boras un manquín Si Yo te vi a una mujer ricota ¿No? ¿Sabes eso? Vos sos el que mandaba Pero Anuel Cuando saliste de la cárcel No Anuel aquí viene a romperla todo Comenzate con los temas melos Si, si Pero no Anuel Vos no Ni que yo ni opinaba Hombre No